Comenzamos esta emisión con las reacciones que generó el anuncio del Ejecutivo sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El sector de los eleales manifestó su apoyo a esta determinación. Angie, buenas tardes. ¿Cuáles son las razones del gremio? Hany, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, una de las razones principales para el respaldo de FENALSE ante la decisión del presidente Gustavo Petro se debe al alto volumen de maíz importado que según ellos entra día a día a Colombia y pone en jaque la producción nacional. Y es que aseguran que desde hace más de 10 años que se lleva este Tratado de Libre Comercio, además de las áreas sembradas, también ha disminuido las ganancias para los productores de maíz y soya en Colombia. Por eso hablamos con el líder de este gremio y esto fue lo que nos contó. Pero tendríamos un millón doscientos mil puestos de trabajo más, es decir, trabajo, es decir, riqueza. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación. Ha fomentado mucho crecimiento económico aquí en Colombia durante los últimos 10 años y vamos a continuar trabajando conjuntos. Declaraciones como estas a favor y en contra de la renegociación del TLC con Estados Unidos se tomaron la opinión pública recientemente. El anuncio del presidente Petro fue respaldado por FENALSE, la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya, quienes aseguran que el alto índice de toneladas importadas los tiene en jaque. Entonces ha desestimulado, ha bloqueado y ha impedido la siembra del pequeño productor de economía campesina que sacaba su maíz principalmente para el consumo humano. El gremio asegura que antes de este tratado el promedio estaba en 2.5 millones de toneladas importadas, mientras que hoy la cifra supera los 6.5 millones. Añadiendo que en lo corrido de la década el área sembrada a nivel nacional disminuyó de 600.000 hectáreas cultivadas a menos de 400.000 hectáreas. Es el único tratado en el mundo donde se entrega el mercado sin importar la clasificación arancelaria. Se necesita que solamente se importe maíz amarillo grado 2 para competir con la producción local. Por su parte aseguran que son múltiples los desequilibrios en este TLC, por lo que piden que en esa negociación se plantee traer un maíz de la misma calidad que se produce en el país, revisar los aspectos sanitarios y fitosanitarios y ejercer un sistema nacional de trazabilidad para diferenciar los productos externos de los nacionales. Si se va a importar de otra calidad, que se abra el arancel, se tenga esa posición arancelaria y se tenga un manejo para esa posición, que no se negoció desde un principio en el TLC. Además de esto, el gremio reiteró que de implementarse un proceso para el aumento de productividad del maíz, Colombia podría abastecer su demanda sin necesidad de importar producto. La meta que proponen es un millón de hectáreas sembradas con una producción que oscila en 7.5 toneladas de maíz. Pero no necesitamos sembrar un millón en un solo semestre, tenemos dos semestres al año, o sea, es sembrar 500.000 hectáreas. El mapa de maíz de Ufra dice que Colombia tiene un potencial de 16.300.000 hectáreas para sembrar maíz solamente en clima cálido. El respaldo de este gremio es latente ante las declaraciones del alto mandatario y a su vez piden al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que los esfuerzos se centren en la disminución de precios internacionales, un programa de cobertura de precios nacionales, los prejuicios causados por las afectaciones de la vía al llano y las dificultades en la comercialización de la soya en la presente cosecha. Por otro lado, hay que decir que este anuncio se dio en Pitalito Huila en el marco de un encuentro del presidente con los cafeteros. Y es que allí también el alto mandatario anunció que de no reestructurarse la federación podría ponerse en jaque el Fondo Nacional del Café, una decisión que causaría mucho impacto en ese sector. Por eso estaremos muy pendientes de lo que suceda en los próximos días. Soy Ángel García Rayo, informe para TV Agro Noticias.